Estas imágenes ubican a la teleaudiencia en la costanera Juan Pablo II en oportunidad de la realización de la gran bicicleteada primaveral. Un encuentro recreativo e integrador con un buen número de participantes. Los protagonistas fueron los alumnos y docentes de la escuela normal Dr. Juan Pujol y la comunidad educativa de la escuela especial número 26 Petrona Ignatov, quienes pasearon en bicicletas desde Jorge Romero y Juan Pablo II hasta la intersección con la costanera General San Martín. Un encuentro que tuvo un saldo muy positivo, no solo por el hecho de afianzar relaciones, sino también porque sus asistentes disfrutaron de los beneficios de la actividad física al aire libre y el cuidado del medio ambiente.